El programa matutino de TV Azteca Que desde 2021 Venga la Alegría también comenzó a transmitir todos los días, también sábados y domingos Con otros conductores, así como una dinámica un poco diferente A pesar de los intentos para hacer triunfar el show, ya está decidido que Venga la Alegría fin de semana Saldrá del aire y ahora el horario en pantalla será ocupado por Rey Grupero y Ferca Quienes conducirán un show al estilo de Sabadazo Venga la Alegría fin de semana ha pasado por muchos cambios intentando elevar su rating Desde cambios en el equipo de conductores y la implementación de estrategias para lograr atrapar al público Pero nada ha funcionado hasta ahora La semana pasada se dio a conocer que muchos de los conductores de Venga la Alegría fin de semana Serían despedidos y ya hasta les dieron el aviso de que su participación en el programa terminó Pero además de contratar a nuevas estrellas para dar horas de entretenimiento a los televidentes TV Azteca plana sacar del aire el show y dar inicio a un nuevo proyecto El periodista Alex Gaffey, especialista en el medio del espectáculo Dio a conocer que TV Azteca ya no hará más cambios para hacer funcionar Venga la Alegría fin de semana Sino que lo reemplazarán por un nuevo programa Aunque todavía no hay un nombre definitivo para este proyecto Será un show muy al estilo de Sabadazo El espectáculo de Televisa que hace unos años triunfó en la televisión Tal parece que TV Azteca está planeando que Ferca y Red Grupero sean los conductores Que lideren este nuevo programa Pues agregarían humor, carisma y una cercanía con el público Recordamos que hace unos pocos días ambos formaron parte de MasterChef Celebrity Y este fin de semana el Red Grupero fue eliminado Pero el show llegará a su fin el próximo domingo Además Ferca se unió a la Academia Venga la Alegría junto a otras celebridades Pero tantos proyectos para esos famosos han despertado especulaciones Lo que serán los nuevos consentidos de la televisora Todo apunta a que Venga la Alegría fin de semana saldrá del aire Pues a diferencia de la edición que vemos de este matutino De lunes a viernes no ha logrado el éxito que se esperaba Y ahora TV Azteca adoptará o optará por presentar una nueva propuesta Con la esperanza de volver a aclarar o acapar la atención durante los abados y domingos Venga la Alegría fin de semana llegará a su fin Pero una nueva etapa de TV Azteca comenzará con el programa al estilo de sabadazo Que pronto llegará a la pantalla y muy pronto veremos que tal es el desempeño de Ferca Y Red Grupero como conductores de un show así Así que pues bueno Este programa que hace unos años era muy exitoso Pues ahora lo van a replicar en TV Azteca En fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información No olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima